Música Sea huevon no? Aba la mitad Se la comió una pared No, ehh... Es que donde la pone mon weimer La puso a calculeos En todo caso se pasa en el cinto Oye, te cago Mati, está haciendo trampa Yo jamás he hecho trampa en toda mi vida No la vi, si no la vi ¿Aún tenis posibilidad? Ya no tenis posibilidad No, pero se te dio la carta de cuña cazo Estas tres son las zonas, fú, güey Como esta esa y esa, entonces tendría que ser esta la otra, güey Sí, sí No, pero se tegué, porque si me dije No, es que no la vi No, no la vi No la vi No la vi No la vi No, después el brecha Dije Ah, me trapa No, yo le dije No, no me la rompió, porque me había querido Me va a atacar en la otra Si Si, si hubiera hecho esa No me la rompió Vendetta, vendetta Tremendo trampa Tremendo trampa ¿Está sienteada? ¿Está sienteado? ¿Estás sienteada? ¿Estás sienteado? Ah, este es dos pag又is Ese fue culpa del piloto No fue 20 Yo le digo que esto Está bien ¿A How are you doing? Entonces, move out Gracias.